Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales. La noticia de hoy es que el Ministerio de Defensa del Perú ha designado a dos oficiales de enlace en las operaciones de logística de la flotilla de submarinos del Caribe de la Armada Colombiana. Con este despliegue, la Marina de Guerra del Perú busca conocer acerca de las nuevas capacidades operativas de las unidades submarinas de la Armada de Colombia. Recuerden que en estos días hemos estado hablando mucho acerca de la modernización del sistema de armas y de la nueva compra de las baterías para los torpedos. La flota de submarinos colombianos integró recientemente nuevas tecnologías como parte de un programa de modernización. De esta manera, ahora las nuevas unidades presentan nuevos equipos similares a los que la Marina del Perú está adquiriendo para sus submarinos 209.200. Por ejemplo, los periscopios de búsqueda y los sonares de flanco. Los peruanos los están buscando y a Colombia los instaló y ellos vienen entonces a ver cómo es que están funcionando estos equipos. El envío de estos oficiales peruanos se dan en base a acuerdos bilaterales alcanzados entre la Armada Nacional de Colombia y la Marina de Guerra del Perú en la reunión número 12 del Comité de Acuerdos de Asistencia Mutua. En noviembre del año pasado, el comandante de la Armada Colombiana remite una invitación por escrito a su par peruano para que tenga bien designar a dos oficiales superiores para que se desempeñen como oficiales de enlace en la flotilla de submarinos del Caribe, la flotilla que está en Cartagena de Indias. Así, el pasado mes de enero, la Comandancia General de Operaciones de la Marina de Guerra del Perú designó al capitán de navío Emilio Hinojosa y al capitán de corbeta Richard Enríquez quienes permanecerán trabajando como oficiales de enlace en las instalaciones navales de la ciudad de Cartagena de Indias entre los días de enero de 2021 y enero del 2022. Un año estarán como oficiales de enlace en Cartagena de Indias, estos oficiales del Perú, lo que hace que estos acuerdos de asistencia mutua se vuelvan mucho más estrechos entre estas dos naciones amigas como son Colombia y Perú y que puedan trabajar conjuntamente en estos temas tan importantes para la defensa estratégica de estas naciones como son el tema de los submarinos de ataque. Bueno amigos, esto es todo, les dejo esta noticia, espero les guste, en la parte central les dejo el botón de suscripción y al lado, a su izquierda, les dejo un video que sé que les va a gustar mucho. Nos vemos en la próxima, chao.